Comienzo por señalar que estar aquí en el departamento en donde me crié, frente a ustedes, en el Día Internacional de la Mujer, es un honor indescriptible. Hoy empezamos un camino nuevo en el Ministerio de Educación Nacional y empezarlo en el Departamento del Chocó envía al país un mensaje del compromiso que vamos a establecer con las regiones. Ustedes lo han establecido de una manera muy enfática y es la importancia de una infraestructura de calidad. El señor Presidente de la República ha establecido para todos nuestros equipos en la línea de prioridad la infraestructura educativa y el aumento de cobertura como nuestras principales tareas. La infraestructura debe reflejar la dignidad de la gente y es importante que a medida que avanzamos en esta obra nos aseguramos que cada niño y cada niña encuentre aquí la mejor versión de sí misma y la mejor versión de sí misma. En cuanto empecemos labores de infraestructura, secretarios, secretarias, gobernadora, alcalde, cuenten con que voy a hacerle seguimiento muy riguroso a cada uno de los aspectos que tenemos aquí en la institución para garantizar que lo que hemos establecido lo llevamos a buen término. Aquí tenemos una oportunidad como departamento y tenemos una oportunidad también muy grande como municipio de enviar un mensaje acerca del cumplimiento de las obras que se contratan, un mensaje muy sólido acerca de la manera como se diseña cada espacio para garantizar la calidad educativa. Así que de la misma manera en que ustedes me han hecho unas solicitudes, queda entonces la constancia que voy a estar haciendo los seguimientos de rigor para garantizar que las obras complementarias y cada aspecto que va a hacer de esta institución una institución educativa digna, lo vamos a cumplir en los tiempos establecidos. Hoy es un día... A los jóvenes del sector, a cada persona que debe contribuir para que esta obra sea un territorio de paz. También les pedimos con el corazón en nuestra mano que nos acompañe para garantizar que el trabajo que se haga aquí posibilite que este sea un entorno de paz, que este sea un territorio de paz. Garantizar que cada persona que se forme aquí, que trabaje aquí, encuentra la posibilidad de una vida digna necesita el concurso de toda la ciudad. Necesita la contribución de cada persona que permite que esta institución prospere. El lunes, por estos pasillos, estarán corriendo muchos niños y niñas y muchas sonrisas estarán llenando de vida esta institución. El lunes será un día emblemático para las maestras que han estado esperando los salones amplios que nos contaron en el recorrido con los que pueden contar. A cada persona que contribuyó en esta obra, que puso su corazón aquí, que puso su familia y que se aseguraron que Quibdó tenga hoy una institución educativa en las mejores condiciones posibles y que seguirán trabajando, porque contamos con su apoyo, seguirán trabajando para garantizar que esta institución siga funcionando en las mejores condiciones, les hacemos un reconocimiento especial, les damos las gracias y estamos viendo lo que significó para ustedes sacar esta obra adelante. Hoy es un día conmemorativo de los derechos de las mujeres, un día para conmemorar los logros que como mujeres hemos obtenido y en todas las aristas de la sociedad, pero también es un día para recordar todas las brechas de género que tenemos que cerrar. Desde que era niña, he tenido muchos sueños que me propuse realizar. Obstáculos hubo miles, pero fue más la sabiduría y el amor de mi madre, María Teresa Figueroa, y las luchas de tantas mujeres que sostienen esta sociedad, las que me permitieron dar un rumbo diferente. Soy por ellas y somos todas juntas. A mi tío, a mi tía, a cada uno de ustedes que está sentado en esta zona de aquí, un reconocimiento especial y un agradecimiento. Como buenos chocuanos estrictos, están serios, que nadie los toca, que nadie los inmuta, porque si se salen del formato, si se salen del protocolo, muchas gracias familia. Eso es lo que quiero resaltar en este día, las luchas que podemos dar y los logros que vamos a alcanzar. Tan así es que algunas de nuestras abuelas nacieron sin derecho a votar y algunas nacieron sin derecho a acceder al sistema de educación superior. Y eso hace emblemático un nombramiento de una mujer afrodescendiente en un ministerio de educación. Porque hace un poco más de 200 años, para las mujeres afrodescendientes estaba prohibido leer y escribir. Y que hoy podamos escribir el futuro de la educación superior del país, nos da la esperanza que las rutas de libertad que hemos construido necesitan de nuestro esfuerzo, necesitan de nuestra sabiduría para continuar recorriendo esos caminos. El impacto de múltiples situaciones de violencia, de contextos económicos y sociales difíciles, retan el trabajo que hacemos. Pero como lo hemos hablado con muchas mujeres que estamos en el gobierno nacional, esta es la labor que nos corresponde en este momento de la historia. Y entregaremos cada minuto de nuestra vida para garantizar que sea exitoso. Desde el Ministerio de Educación, cientos de mujeres trabajan día a día para que ustedes y sus familias tengan las mejores oportunidades. La educación es sin lugar a dudas la fuerza transformadora más poderosa para la equidad de género. Como gobierno nacional, estamos trabajando para que la educación sea un derecho y por esto enfrentamos múltiples retos. Uno de esos es de carácter social y cultural. Y nos ponemos en la tarea de educar a niños y niñas que desde el reconocimiento de las diversidades y con el propósito de garantizar que desde el inicio de sus procesos de formación se fortalezca una cultura de respeto por la dignidad humana. Y ustedes nos dieron hoy una lección de dignidad. La elegancia de los estudiantes, de las estudiantes, el orden y la pulcritud de cada uno de los procesos refleja que ese reto se puede materializar con el compromiso de cada persona en las instituciones. Aquí nos enfrentamos a la oportunidad de modificar estereotipos de género anclados históricamente en sistemas patriarcales, pero también a modificar acciones racistas que están anclados en sociedades que necesitan retar esas grafías. El siguiente reto está asociado a la transformación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje y nos invita a replantear la forma como estamos educando a los jóvenes. Es necesario analizar y evaluar las estrategias pedagógicas que estamos utilizando para transformar a través del lenguaje y la comunicación las prácticas que tanto requieren transformación. Asimismo, revisaremos con ustedes las instituciones educativas a través de los múltiples programas, cómo se está incluyendo el género, cómo se está considerando la equidad de género en el aula, en los contenidos curriculares y en las prácticas dentro y fuera del aula. Aquí tenemos un reto importante y trabajaremos de la mano de ustedes para conseguir unas metas que sean posibles en el contexto que estamos viviendo. Un siguiente reto está enfocado hacia la implementación de acciones y estrategias que permitan el acceso, la permanencia y la graduación en condiciones de equidad. La razón por la cual nos está acompañando la Embajada de Francia es porque estamos presentando un programa de mujeres científicas. Tenemos un reto de brechas de género, un reto importante de acceso de las mujeres a carreras en ciencia, tecnologías, en las carreras que conocemos como STEM. Creemos que podemos desarrollar programas conjuntos que potencien el acceso de mujeres a esos programas y contamos también con el apoyo de instituciones como esta para que niñas y jovencitas puedan ingresar a esos programas. El reto siguiente está enfocado en la implementación de acciones y estrategias que permitan el acceso, la permanencia y la graduación en condiciones de equidad. Hoy se habla de la ventaja femenina, que más mujeres están ingresando al sistema de educación superior y en algunos casos más están egresando, más están graduando. Tenemos un reto fundamental aquí, es garantizar que ingresen al mercado laboral en buenas condiciones. Hoy sabemos que el acceso e incluso la tasa de graduación en educación es mucho más alta en mujeres. No obstante, es importante que garanticemos que la permanencia y el acceso al mercado laboral sean condiciones de calidad. Un siguiente reto tiene que ver con el cuidado, que principalmente está asociado a las mujeres y muchas de ustedes han tenido que dejar todo organizado y todo estructurado para llegar a este momento. Un reto fundamental que tenemos allí es el del salario asociado a las tareas de cuidado. Va a ser fundamental entonces que desarrollemos programas conjuntos de posgrado, por ejemplo, para superar esos obstáculos de ingreso al mercado laboral, entre otras problemáticas. A medida que esta institución toma fuerza con el regreso o con el ingreso de las estudiantes aquí, debemos abordar un reto que tiene que ver con las violencias basadas en género. Nuestras sociedades no se pueden acostumbrar a que las mujeres sean violentadas o a que las niñas sean violentadas o a que los jóvenes sean violentados. Va a ser fundamental que podamos trabajar juntas, que podamos trabajar entre el Ministerio de Educación Nacional y esta institución para garantizar que retamos todas las formas de violencias basadas en género, que existen protocolos para que las niñas puedan reportar lo que les está pasando, pero también las profesoras, que existan protocolos que permitan que se pueda, a través de mecanismos directivos, identificar qué está sucediendo y resolver las situaciones que se están presentando. No es momento de quedarnos calladas frente a la violencia de género y va a ser fundamental que en el marco de esta conmemoración encontremos los mecanismos para que la sociedad comprenda que cada institución educativa debe ser un territorio libre de toda violencia basada en género. Desde el Ministerio de Educación Nacional implementaremos políticas que conduzcan a la equidad de género, porque en una sociedad más justa no sólo hay mayor estabilidad y armonía social, sino que también cada persona puede dar el mejor uso a sus talentos en beneficio de todos y todas. Muchísimas gracias.